Yo soy Telcel y te aseguro que tú también. Buenas noches. Mi nombre es Juan Pablo Pantoja Vela y les doy la bienvenida a la primera investigación de la tercera semana de Relatos de Ultratumba. Y hoy en un mes que es muy especial para Relatos de Ultratumba porque estamos cumpliendo el año de aparecer en televisión. Los primeros dos años que esperemos sean solamente el inicio de muchísimas investigaciones y que podamos llevar en proyectos de Relatos de Ultratumba. Y las investigaciones realizadas a todo México. Y vamos a arrancar con una investigación que ya llevamos a cabo en la primera parte. En los primeros capítulos que hizo Relatos de Ultratumba. Esta investigación es de la ciudad de Guaymas, Sonora, donde nació el proyecto. Pero es algo muy especial porque los protagonistas de esta historia son nada más y nada menos que parte del cuerpo policíaco de la ciudad de aquí, de Guaymas, Sonora. En Casa Isaola, que es el nombre del lugar a donde llevamos esta investigación, no hace mucho tiempo existía una caseta de vigilancia. Y los mismos elementos de seguridad pidieron el cambio, pidieron que se cerrara esta caseta porque ya no podían aguantar los acontecimientos paranormales que se suscitaban durante las noches aquí en Casa Isaola. Vamos a empezar con esta interesante investigación. Uno de los lugares donde estuvo un momento muy singular fue cuando nos acercamos a esa habitación. Radio prendida. Development. Lência de la aisle. Lógico del Debate. Lógico del Debate. Turter Valenciano Sra. Lögico del Debate. A Lógico del Debate. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La única explicación sería que hubiera sido una cinta dentro de este aparato, pero no era un reproductor, era un radio despertador. Y fue esta habitación donde salió esa noche, muy extraña. Aquí por esta ventana. No hay nada de actividad a foca. ¿Estás marcando? Ya. Absolutamente nada de actividad. Vamos a proseguir. Este salón, esta abertura no estaba al año, hace dos años. No pudimos entrar hace dos años a ningún salón. Cosa que ahora sí vamos a poder hacer. ¡Suscríbete! 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 Este lugar antes. Tenía la función de, de ser una casa hogar. Hace décadas de eso. ahora es una teresecundaria en aquellos tiempos que era casógrafo es cuando se dio el fallecimiento de una niña que lo más probable es que haya muerto ahogada en aquella parte donde ahora hay un pozo un pozo de agua y por qué pensamos eso porque los policías cuando describen a esta niña la describen que está mojada y es por eso que ofrecen alguna cobija, alguna chamarra porque la ven como las gotas de agua caen de su vestido llegaba así decía por acá sí, pero en comida, sí decía que le prestaba la chamarra la primera vez estaba ahí y volteó volteó y la miró sentada con los pies así colgando así la miraban ya que la miró pero la miró como como si hubiera estado mojada así como cuando se moja uno así ¿no? mojado así estilando como estilando así agua el cabello como estilando y de ahí es de que sacamos la teoría de que no lo voy a volver estamos todavía en el interior de los salones vamos a salir para seguir recorriendo cuando en los lugares en casas, en edificios en construcciones hay manifestaciones como en este caso de una niña de una señora y se quedan aquí y pasan años años y años y siguen pasando años y sigue pasando gente algo son los calones y aún están esas esas entidades estrapadas aquí es porque murieron de una manera trágica triste repentina y dejaron algo pendiente ellos muchas veces piensan que todavía están vivos que todavía pertenecen a este mundo pero también eso que dejaron pendiente eso que dejaron inconcluso los dejan atrapados aquí no pueden irse hasta allá dejar todo tranquilo y que puedan descansar en paz por eso es de que en las casas de algunos de ustedes que están viendo ahorita el programa que de repente escuchan a noche ruidos pasos que las cosas se mueven que se abren las puertas todos esos detalles todas esas situaciones son pequeñas llamadas de atención que les están diciendo oye aquí estoy necesito tu ayuda necesito comunicarme es lo que están diciendo necesitan realmente que ustedes que están en esa casa que están compartiendo el hogar con este fantasma con esta entidad lo ayuden ¿a qué? a terminar eso que dejaron inconcluso para que descansen en paz hasta que no logren eso hasta que no descansen en paz y que ustedes se pongan en contacto con ellos van a seguir y se pueden ir de esa casa puede llegar otra familia y lo mismo va a pasar ellos también lo van a ver algo sucedió con estas dos muertes que hubo en este lugar algo trágico y es por eso que todavía siguen vagando por esos pasillos entre estos salones aquí en Casa Isaola y ahora ha llegado el momento de presentar el primero de los testimoniales este nace de un policía que él mismo en carne propia vivió las experiencias de los fenómenos paranormales que se dan en Casa Isaola fuimos a buscarlo y esto es lo que nos dijo ahí era un módulo el módulo 11 y el otro los asustaban según que parecía una niña también los otros compañeros estábamos el turno de 3 a 11 y ya como a las 8 o 9 estamos jugando el dominó cuando yo volteo por la puerta y estaba una señora mayor y lo levantamos a platicar con ella se sentara y se sentó con nosotros ella era una abuelita de un compañero de un excompañero que ahorita está en el cerezo es el de guardia ya estuvieron practicando y me pedía cigarro y le quitaba el filtro y se lo prendían pero para el revés pues le quitaban el filtro y ahí estaba cuando ya le fui a encaminar llegaron otros compañeros que andaban en la patrulla por los otros y uno de ellos el canto era más atramancado y otro compañero le dijo que si donde estaba yo le dijo no cachorro puede acompañar a la señora la viejita puede acompañarla allá arriba entonces aquí no vive nadie y ya él se encaminó a la mitad cuando él le alcanzó él miraba también que iba subiendo algo pues yo estaba cerrando la escalera la reja había una reja de tierra que estaba cerrando con una escalera y ya le dije y nadie no los creyó y el comandante que estaba estaba el muchacho ese que es el nieto de ella y él me dijo que si como era la viejita y yo le dije igualita así como andaba vestida como era y así la habían enterrado a ella y él dijo después te voy a traer una foto para que la tenga ahí de recuerdo o algo y ella me platicó como se había formado el internado como se había ahogado la niña todo eso le platicaron a los familiares y dijeron si fue cierto lo que nos había parecido porque no los creían y por eso los personas creen porque le dije la vestimenta como era y todo y al otro día dijo que iba a venir pero ya no vino y lo subimos arriba es en aquella parte que está allá pusimos la llave y aunque ella donde yo miré que los muebles pero eran muebles antiguos donde yo la acompañé ahí dormía ella estaba un salón abandonado de escritorios quebrados y pues ya me lo bajó y el otro compañero también pero el otro lo decían que era una niña pero a mí nunca nunca me salió la niña hasta la pura viejita hasta la pura viejita sí han sido muchos los años en los que aquí se han reportado actividad por lo que pensamos que todavía tiene que estar aquí la actividad dudo mucho de que algo o alguien haya logrado que estos dos fantasmas ya puedan descansar en paz entonces tienen que estar aquí sin duda están aquí pero otra cosa es de que quieran o permitan que nosotros los podamos percibir o presenciar lo que estamos haciendo ahorita buscando buscando un lugar y en ese lugar poner la cámara que se activa por medio del movimiento y los sensores de movimiento este es el cuarto donde el policía y la señora charlaron tomaron juntos una taza de café y estuvieron fumando cigarros pero esa señora repito era un fantasma fue en esta habitación vamos a hacer el recorrido a ver qué se encontramos hoy la taza la taza la taza ¿Tienes frío? ¿Cómo bajaste tan pronto? ¿Cómo bajaste tan pronto? ¿Cómo bajaste tan pronto? ¿Cómo bajaste tan pronto? ¿Posiblemente se trate del lugar donde la niña murió ahogada? ¿Para qué pasa el detector por ahí? 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 Entonces vamos a ir para allá para también hacer el recorrido con el detector de campos electromagnéticos Quiero aprovechar el momento para agradecerle a mis amigos de Electronica Master de allá de Hermosillo Enfrente del Jardín Juárez Que me echaron la mano y en un ratito ya estaba listo el cargador Pues bueno aquí estamos en el interior de este salón Donde se llevó en varios años a cabo retiros espirituales Y aquí se dio una posesión que terminó en un exorcismo Lo que vamos a hacer ahora Muy aparte de que en el recorrido que hicimos no detectamos ninguna zona con actividad Es que vamos a dejar esta cámara Esta es una cámara fotográfica que se activa con un sensor de movimiento el cual está en esta parte La ventaja de esta cámara es de que no utiliza flash para tomar una fotografía Al contrario tiene 24 LEDs infrarrojos Que en el momento que detecta movimiento los LEDs prenden Y sale completamente clara la fotografía aunque sea en completa oscuridad Entonces vamos a dejar la cámara montada en este sitio La vamos a programar y la vamos a dejar sola Nosotros la vamos a retirar Y después regresaremos para ver si tenemos suerte Nos encontramos en el segundo día de investigaciones Aquí en Casa Izaola Esta noche nos acompaña el oficial Merel Que fue una de las personas que fue testigo De las manifestaciones que aquí se dan A él le tocó ver, pero no solo ver Sino también platicar En varias ocasiones Con los dos fantasmas, con las dos entidades, los dos espíritus Que habitan aquí en Casa Izaola Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un recorrido Por los lugares donde Él vivió esta experiencia Años atrás Aquí arriba que le tocó vivir Aquí Aquí me dijo la señora con la que La que hacía el acero Me dijo que ahí eso vivía Entonces cuando ya me miraba el café A ver usted que estaba haciendo Vamos a hacer como si repitiéramos esa noche paso a paso Se encontraba haciendo el rondín por aquí Caminando No Yo le ponía a regar Me ponía a regar, me agarraba, me agarraba Me venía así Pasaba todo ese pasillo y salía hasta afuera Y me venía por toda la vez así con la lámpara Le ponía a la vuelta hasta allá Y luego me volvía a venir otra vez Y me ponía a regar Me ponía a regar ya Ya en la noche otra vez Volví a hacer otra Otra rondín Dale vuelta Dale vuelta Y a la mañana En la mañana fue cuando me dijo Dice No se le tocó un café ¿Dónde le estaba ella? Ya aclarando, ya aclarando Ella andaba barriendo aquí Andaba barriendo, andaba barriendo Dice Yo ahí vivo y dice No quiero un cafecito Está haciendo frío Dice ¿Qué tal si le...? Señorita se toma Y cuando me apuntó Que ahí era En la pura esquina ¿Aquí arriba? Sí, aquí arriba Que ahí vivía Aquí donde estaba la... La bodega Y dije yo No Ya no es cosa buena Esa que me está invitando ahí ¿Pero cómo fue que le dijo Que así Más o menos palabras textuales Lo que se acuerde ¿Vivo en aquel cuarto? Dice Ahí es donde vivo yo Ahí en la pura esquina Ahí tengo Dice Vamos Le invito un café Toma café Sí Dice Pero ¿A poco no? No le dije yo Muchas gracias Cuando ella me apuntó Donde vivía Dije Pues ahí es la... Es la bodega Donde guardan todo Ajá Ya no me quedó bien Y ya me negué ya ¿Y qué pasó con ella? No con nada Ahí se quedó Yo me fui Yo me fui para allá A ponerla A seguir regando ya A la mañana Aquí está la caseta de vigilante Y aquí tenía Esa protección así como esta Ajá Y aquí adentro En la pura esquina Sí Y así le hacía el chamaco travieso Y yo me asomaba ahí No miraba nada Por el otro lado También igual Y así le volví a hacer así Ay voy Y no miraba nada Dice bueno Yo volví a correr Volví a hacer acá Y ahí corrí para acá Y nada Dice no Este cabrón me está vacilando Sí ¿Eh? Después ya no me lo vi Y entonces ya lo vi cuando Aquí me quedé parado Ajá Y yo ve Ah tú ves Cabrón le digo yo Nomás está siendo travesuras Mira qué hora es hoy ya hombre Llega a dormir Yo te ch**o ¿Cómo qué hora serían? Dice Eran por ahí así como A las 3 de la mañana ¿Y qué hora tendría el chamaquito? El chamaquito más o menos Estaba por aquí así Por aquí así estaba así Y agarró para allá Agarró para allá Y ya me fui detrás de él Y allá anduve A ver si había agarrado El camino para allá Ah dije yo pues es Es otro de los chamacos Que había aquí Que había O aquí era la casa Del niño de San Parado Sí Y la chamaquita Se metía Se metía para adentro ¿Cómo qué edad tendría la niña? Más o menos así también Igual hace Siete años O sea por aquí así estaba Sí Le digo yo y salió ¿Cómo era? ¿Cómo estaba vestida? Vestidito, pantalón, short La niña Con vestido Con vestido Con vestido Con vestido No me contestó Sino que se metió para adentro Y yo le hacía así Tengo frío así La cabeza agachada La cabeza agachada así Que tenía frío ¿Estaba mojado O simplemente frío normal? No, estaba bien Mojado Y le dije yo Oye, pues ¿Quién viene contigo? ¿Cómo, cómo, cómo Viene acá de dónde eres? Nada No me contestó nada Y le digo Mira si tiene frío Y me fui a Ahí tenía el garrafón Adentro así En la mesa Y adentro estaba una celda Sí Entonces me puse A ver agua Y le dije Ahí está la chamarra Pue, ahí está colgada Aquí en algún lado De la venta Aquí lo tenía colgada ¿De usted? Y la chamarra Y ya cuando volteé Ya no la vi Ya salí para afuera Y ya la miré Así que estaba Recargada y viendo ¿Y en el segundo piso Ya estaba? Sí, en el segundo piso Allá arriba Y había luz Todo eso había luz Así En este cuarto que había Dejamos colocada la cámara Con sensor de movimiento Vamos a instalar este pequeño Centro de investigación Que cuenta con una Macbook Pro Para el poder estar Analizando las imágenes Desde aquí No esperar a regresar A lugar donde trabajamos Y ahí descargar el video Y revisar No, desde aquí Hacer la revisión De las imágenes Y de los audios Que obtengamos En el análisis De esta noche Vamos a seguir trabajando Con lo que ya han visto Vamos a agregar también Esta noche Este Sensor de movimiento Es una alarma Pero no es una alarma sonora Cuando Este aparato detecta movimiento Lo único que hace es Se prende la luz Y así nos indica a nosotros Si nos encontramos Lejos de lugar Y vemos la luz prendida Es de que algo O alguien Activó el aparato Y pues como lo mencioné Esta es una Macbook Pro La cual pues tiene La suficiente capacidad Para poder procesar Desde aquí Y analizar Cualquier cantidad De imágenes Y de video También tenemos Este pequeño Lápiz Pluma láser El cual nos va a permitir Identificar A lo lejos Si hay alguna zona Alguna área Que estemos Detectando Con la cámara Para que alguno Del resto Del equipo Se dirija Exactamente A ese lugar Para marcarlo Y hasta ahí Lleva los aparatos Pues vamos a iniciar En este segundo día De investigación Y a ver Del equipo Escuché el paso ahí, escuchando el paso, güey. Oh, te dije ahorita, ¿qué onda? ¿Cómo me escuchaste? A ver, camina como... Ay, no, pero se escuchaban como tus botas, güey. Tacones. Sí, por eso se me hacía raro, güey. En esos momentos me encuentro... ...solo, aquí en... ...en Casa Izaola. Nuestro compañero DJ que vino a visitarnos de Obregón. Colaborador de Obregón. Pues lo mandé para que hiciera allá un... ...un recorrido por la parte donde se hacían los retiros espirituales. Llegó diciendo que escuchó pasos. Preguntando si yo había ido para allá y que si era yo el que estaba caminando. Porque se escuchó algo muy similar a los tacones de las botas que traigo. Ya le dije que no fui yo. Lo volví a mandar para allá. Si lo escuchas, espérame un grito para ahí. Para ver si volví a escuchar esto. Y pues allá parece que... ...que ya viene de regreso y... ...vamos a ver... ...si se repitió este... ...este sonido. Ahorita hace rato estamos platicando... ...pues matando un poco de tiempo mientras están allá los... ...los otros aparatos y escuchamos ruidos a ver... ...la luz se para allá. ¿Hay un bote ahí? No. Escuchamos unos golpes... ...para acá. Vamos a acercarnos que... ...lo más lógico sería que... ...hubiera perros o mapaches... ...que hayan provocado ese ruido. A ver, pégale ese modelo en madera a ver si escucha el ruido igual. ¿A este? Si. Así no le pegaron, DJ. Pues despacito. Vei tu trai el detector. A ver, Gori, agarralo. A ver. ¿Espera o qué? Timón. Que por aquí no pasemos a noche. Vamos con la figura, no? No se ven perros. Que hayan salido... ...corriendo. ¿Qué? ¿Por qué nos friciamos? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé Si sabes Ya, ya, ya O sea, el maestro me dijo que el único que ha habido es aquí en la veterinaria ¿Por qué te quedas separado aquí? No sé ¿Eh? ¿Tú por qué te quedas separado? ¿Escuchaste? Uh-huh No hay nadie, ¿verdad? Están llegando por fuera ¿No se siente igual que ayer? ¿Tan muy oscuro? ¿No se siente igual que ayer? ¿Y el ruido de ese? Interesante Ahí no puedo decir ni en el refrigerador ni aquí en el mar Se escuchó como un tambor, güey, la neta No, 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 ahorita Ah ¿Cómo que arrastró algo? Sí, ¿verdad? Sí, ahí adentro Sí, sí, ¿cómo que? Aquí, ¿verdad? Yo lo escuché en este de acá Uy, yo lo escuché de ahí ¿Pero sí, no? Sí, sí, güey ¿Todos escuchamos lo mismo? Yo sí ¿Tambor rico el conmigo? ¿Viste un helado? ¿No se hace? Sí ¿Viste un helado? A toda temperatura ¿Cómo así es? Pues yo no siento igual que ayer Está corriendo aire, güey Nos encontramos en el día 2 De expediciones aquí en Casa Isabola Si recuerdan Ayer hicimos dos veces un recorrido por aquí Y más noche Las condiciones de luz eran iguales Hay mucha luna Casi luna llena Pues bueno Estamos platicando allá Al centro del patio Cuando escuchamos un ruido Que provenía de aquella parte Y fue que ya vieron que dieron la vuelta Aquí nos paramos De repente No sé por qué Pero todos nos paramos en seco Y volteamos hacia acá Cuando entramos Escuchamos aquí adentro un ruido Y se quedó grabado Aún no revisamos la cinta Pero tiene que estar grabado ese ruido Y de aquí adentro Escuchamos un Como que arrastraron algo Y el ambiente La sensación no es la misma La sensación es algo Que no se puede transmitir Por televisión Porque no están ustedes Aquí presentes Esta noche Con este Sentimiento De estar en este lugar Pero si fue muy diferente ayer Y otro dato interesante Que acaba de suceder Es que de repente De la nada Hubo un bajón de temperatura Y fue muy marcado De estar así uno cómodamente Si se sintió más frío Y fue un minuto Que tuvimos frío Y se volvió a A normalizar la temperatura Lo que vamos a hacer Es que nos vamos a tener Los aparatos de allá arriba Y aquí los vamos a instalar También aquí está el lugar Donde hace dos años Yo encontré la puerta En una posición diferente A como la había dejado Antes de ser el último recorrido Y el oficial Merel Pues nos informó Que aquí En este cuarto También es donde más ruido Escuchaba Así que vamos a enfocar La investigación A esta parte Nos encontramos Ya Ya bajamos el equipo Ahí Podemos ver que está Un sensor de movimiento Ese es el cuarto Donde escuchamos el ruido Ahí acabamos de poner La cámara Que se activa Por movimiento Y aquí una lámpara De visión nocturna Vamos a también A dejar Grabando Esta cámara de video Igual que lo hicimos El día de ayer A ver si encontramos O tenemos algún resultado Nosotros nos vamos a A parar Allá Bastante atrás Para no meter ningún ruido Pero si lo suficientemente cerca Para alcanzar a ver Si prende El sensor La luz del sensor Cuando detecte Algún movimiento Lo que voy a hacer ahorita Es voy a dejar el iPhone Con un programa Una aplicación Que va a estar dando Un ruido En una frecuencia Que puede propiciar Una manifestación Una manifestación Vamos a hacer Vamos a hacer El último recorrido De esta noche Otra vez Rodriendo todo El perímetro De Casa Izaola Para terminar Allá Donde se encuentra O se encontraba El cuarto Que hacía La función De veterinaria Donde hace rato Escuchamos Por los ruidos Extraños Y Se sentía Medio Raro El asunto Y ahorita Vamos a avanzar Por Por toda esta parte Con Con esta aplicación Activada La cual La cual Está dando Pues este sonido Que provoca Una perturbación En el ambiente Por la frecuencia Que maneja Y también Quizás Ese sonido Sirva Para Ocasionar Una esticofonía Lo vamos a A darle También al mismo tiempo El campo Electromagnético Lo vamos a llevar Sin duda alguna Ha sido muy interesante La investigación Que acabamos de presentar Si bien es cierto Que no pudimos Concretar La captura De una imagen De algo Concreto Y que fuera Contundente Para la investigación Recuerdan el momento Cuando íbamos Dando a la Vuelta Al local Nos paramos Y se dio Un ruido Que los cuatro Escuchamos Aquí lo vamos A presentar Es un ruido Bastante extraño Similar O parecido A como si hubieran Arrastrado un mueble Adentro de la habitación Donde nosotros Nos encontramos Parado Afuera En esos instantes Vamos a poner La imagen Original Y después Vamos a repetir Tres veces Este sonido Y con el audio Ampliado Vamos a verlo Y después Lo comentamos Como pudieron ver Es muy sutil El sonido La cámara No logró Captarlo Tan Real O tan Contundente Como nosotros Que estamos Presentes en ese momento Logramos escucharlo Porque si vimos La grabación Estábamos hablando Todos Y de repente De la nada Se da ese ruido Repito Es muy similar A como si hubieran Arrastrado un mueble Y en ese momento Ese cuarto Se encontraba Bajo candado Por eso no pudimos Entrar al interior De este Y Esta misma noche Instantes atrás El oficial Merel Nos había comentado Que ese cuarto Era uno de los lugares Donde mayor manifestaciones Y sonidos Producía Esa casa Pero eso No fue el único Sonido extraño Se dio otro Al momento Que dejamos La cámara En el suelo Grabando Hacia el pasillo Se escucha Un ruido Similar Y también Proveniente Del mismo cuarto Cuando yo estaba Revisando la cinta Allá en la computadora Con el audio ampliado Fue que me di cuenta De este peculiar sonido Al igual que el anterior Vamos a ver La cinta original Y después vamos a repetirlo Tres veces Vamos a verlo Estos fueron los dos sonidos Son sonidos similares Lo curioso Lo interesante de esto Es que se dan A las afueras Del mismo cuarto Todo este material Que acabamos de presentar Tanto los sonidos Como las entrevistas Y demás expediciones Íntegras Van a ser incluidas En nuestro sitio De YouTube Para que usted pueda verlo Las veces que quieras Y con mucho gusto Con gran alegría Comparto con usted La noticia De que ya rebasamos Los tres mil Suscriptores A nuestro sitio De Relatos De Entretumba En YouTube Gracias a ustedes Seguimos creciendo De igual manera Los invito A que colaboren Con el proyecto Recuerden que Este es un proyecto Independiente Y de que manera Nos pueden ayudar En todos nuestros videos En la parte de abajo Aparece un banner Publicitario Si usted le da Clic a ese banner YouTube Nos da Ciertos centavos De dólar Y así De ahí sale El dinero Para poder seguir Con las investigaciones Y poder llevar Relatos de Ultratumba Cada vez A más lugares Así que le pido Mi querido amigo Si nos quiere ayudar Simplemente Denle clic A la publicidad Que sale En los videos De Relatos de Ultratumba En el sitio de YouTube Para toda la gente Que esté interesada En adquirir En instalar En su iPhone La aplicación Que utilizamos En la expedición Manden un correo electrónico Y con gusto Voy a mandar La información Para que puedan También ustedes Desutilizar Esta aplicación También les informo Que en nuestra página De internet De Relatos de Ultratumba Van a estar disponibles Todas las fotografías Que tomamos En esta investigación ¿Para qué? Para que usted Las pueda bajar A su computadora Y las pueda analizar Y en una de esas Ustedes descubran Alguna imagen Que yo haya pasado Por alto De igual forma Nuestro sitio de internet Va a estar Disponible La ubicación GPS De casa Y Zahola Para cualquier persona Que tenga la inquietud De ir a conocer El lugar Pueda tener Una mejor ubicación Y llegar Y hacer su propia Investigación Mis amigos Estoy solicitando Su colaboración Mándenme información Para las próximas Investigaciones Que vamos a hacer Estoy solicitando Informes acerca Del antiguo cuartel Que hoy Son las oficinas De la SEC En Hermosillo También Del rastro Municipal De la ciudad De Obregón Y de las curvas De Quijano Ubicado En la ciudad De Nogales Sonora Y por supuesto Una de las investigaciones Más esperadas La continuación La segunda parte De la mujer De blanco Mi nombre Es Juan Pablo Pantoja Vela Y les recuerdo Que los fantasmas Existen Y seguirán Con nosotros Y en más Relatos De Ultra Tumba De la mujer